Estoy súper contenta porque hoy día continuamos este ciclo de talleres que hemos denominado encuentros formativos y comenzamos hace rato con estos encuentros, algunos ya decíamos nos estamos repitiendo las caritas, pero esto empezó en abril de este año, ya hubo uno en julio y les quiero contar que van a seguir repitiéndose y vamos a continuar en octubre y en enero del próximo año, así que aprovecho de dejarlos y dejarlas invitadas a todas para las próximas inscripciones. Hoy día vamos a hablar sobre salud integral en los espacios de interés. Parece que a alguien se le había quedado prendido el micrófono, así que ahí le pedimos a los chicos que nos ayuden, porque lo que vamos a ver hoy día junto a Nathalie Muga y Renato San Martín es una presentación sobre los aspectos a considerar en nuestras intervenciones para tener una salud integral dentro de este contexto de pandemia, que es un tema que nos ha tocado a todos, es muy relevante ya que hace más de un año estamos viviendo esta situación en donde nosotros creemos importante poder conversar estos temas, que no se nos queden como aislados en grupos pequeños. Hoy día estos chiquillos nos van a permitir conocer más sobre espacios de autocuidado y resguardo que debiésemos tener para cuidar nuestra salud, pero de manera integral. Y así es donde quiero aprovechar de presentar a estos tremendos chiquillos, ambos enfermeros universitarios, diplomados más encima en control y prevención, asociados a la atención de salud. Ambos estudiaron en la Universidad Católica y son más encima creadores de un emprendimiento solidario que se llama Clean Educa, una empresa que nace en el 2018 con la finalidad de brindar prevención y educación en cuidado con un claro enfoque social. Así que, como ya les comentaba, este taller está siendo grabado con los fines de poder reproducir en YouTube esta exposición. Y además este espacio, quiero contarles que va a tener tres secciones. La primera, expositiva, donde nos va a hablar Renato y Natal, después nos vamos a volver a juntar y vamos a tener un trabajo en grupo. Y luego de veinticinco minutos de trabajo en grupo, vamos a tener un plenario. En ese espacio de plenarios donde un representante de cada grupo nos va a contar aquello que conversar. Entonces, quisiera pasar a hablar hoy día del tema de lo importante que también es no quedarnos en estos espacios cerrados de conversación. Hoy día lo que nosotros queremos hacer es abrir este espacio y compartirlo con otros. Por eso está siendo grabado, para que ustedes puedan contar a quienes, con quienes comparten sus acciones solidarias, con quienes hacen su voluntariado, que esto va a quedar en YouTube, para que lo puedan revivir. Y para que nosotros también tengamos claro quién está compartiendo esto, les pedíamos al principio si podían renombrar su etiquetita en este espacio de Zoom. Si alguien tiene problemas para poder hacerlo, por favor, pónganlo en el chat y nosotros les apoyamos a poner sus nombres. Y finalmente, como nosotros queremos abrir estos espacios para que la información llegue a más personas, también estamos utilizando una herramienta digital para celular, que es la aplicación Dora, que favorece una comunidad de apoyo y aprendizaje de líderes sociales y personas involucradas en el mundo social. Lo que nosotros queremos hacer también es dejar una pregunta en esa aplicación que responde a cuáles son los elementos a considerar para las intervenciones sociales y para así cuidar nuestra salud integral. Así que ahí mi compañero Claudio más adelante va a estar presentando algunas imágenes sobre ahora. Y ahora quisiera dejar de hablar y darle el paso a la Nathalie Muga y Renato San Martín para que puedan hacer su exposición. Eso, chiquillos. Hola, buenas tardes. Hola, hola, chicos y chicas. Un gusto de tenerlos acá y obviamente de verles las caritas a todos. Estamos felices de poder compartir con ustedes un poco de conocimiento de lo que tenemos y poder expresar. Vamos a hacer algo muy entretenido, no tan sedioso. Claro, y que obviamente aprendan y bueno, cuando tengan consultas al final o bueno, ahí vamos a ver con Eugen cuando se las podemos contestar, pero la idea aquí es pasarlo bien, aprender y pedirles por favor que silencien sus micrófonos para poder escuchar con atención a Nathalie y su compañero, por favor. Ahí apoyo a mis compañeros mientras ellos presentan este material que nos han traído el día de hoy. Gracias. Chiquillo, se ve perfecta la presentación. Ya, súper. Bienvenidos nuevamente. Vamos a conversar, bueno, nuevamente dentro, agradecer básicamente por la invitación. Nosotros estamos abiertos a, como ya nos presentaron, trabajamos en salud, nos movemos con eso y qué mejor que poder compartir conocimiento dentro de estos encuentros formativos que yo creo que nos vamos a volver a encontrar porque lo que les vamos a presentar es una parte, es como una pincelada de todo, un millón de cosas que podemos hablar a futuro, a fondo y bueno, van a surgir varios grupos en los cuales los vamos a resolver ahí a medida que vamos avanzando. Claro, es solamente centrarnos en lo que nos compete hoy. Bueno, salud integral en contexto de pandemia. Lo que vamos a ver a grandes rasgos, primero, obviamente la introducción, vamos a hablar de lo que es el autocuidado a modo general y obviamente vamos a concluir con el caso que después ustedes van a participar y van a hablar acerca de ello y de cómo pueden ayudar también. Bueno, a modo de introducción tenemos que saber qué es lo que es salud, ya, qué es lo primordial y cómo se ve afectado hoy en día en el tema de pandemia. También recalcar y es sumamente importante el autocuidado. El autocuidado tal vez no es como una palabra que se escuche mucho, pero hoy en pandemia, que estamos en una situación de pandemia, sí es sumamente esencial. Entonces vamos a definir lo que es salud. Salud por la OMS se define como un estado de completo bienestar y no solamente físico, no va asociado a una patología, una enfermedad, un dolor, ya, sino que también va asociado a algo mental o algo social, ya. Ese es salud, es un complemento de bienestar físico, mental y social. Parte importante que la pandemia nos afectó a todos es básicamente en el estado físico, ya, porque ya no podíamos salir a comprar pan, ni al súper ni a nada, entonces yo creo que más de alguien subió un par de kilitos. Y lo otro es la ansiedad que genera el estar encerrado, el perder comunicación, el que básicamente te prohíban hacer las cosas que tú estás habituado a hacer dentro de eso, la vida cotidiana. Pandemia, entonces vamos a definir lo que es pandemia para obviamente adecuarnos a lo que estamos hablando. Es una enfermedad que se extiende por muchos países, cierto, supera el número de casos esperados, vimos que eran casos, millones de casos que presentaron COVID-19 y obviamente ataca casi todos los individuos de una localidad, región, país. Y por último, el autocuidado. Ya autocuidado lo vamos a separar en dos. El auto significa propio y cuidado significa pensamiento. Y el autocuidado es una forma propia de cuidarse a sí mismo que obviamente va a influir en múltiples factores, tanto como salud mental, cómo me voy a poder cuidar yo. Realizando yoga, realizando actividad física, juntándome o hablando a través de videollamada con mis amigos. Como dijimos antes, la salud es un complemento de todo lo que dijimos de físico, mental y social. Es un concepto que quizás suena bastante, ya si uno va al médico o cualquier consulta, no se habla de autocuidado, pero sí del cuídate, que parte básicamente del auto, o sea, yo mismo. Y ahí partimos netamente lo que se recomienda hoy en día, hoy, pero es que tú que andas por ahí, que sales, que aquí, que allá, que no te cuidas, que la mascarilla, que el alcohol gel, cámbiate la ropa, que los zapatos, etcétera, parte básicamente por uno, para poder cuidar al prójimo, para poder cuidar a la familia en sí, tenemos que partir por nosotros mismos. Y esto ha sido tan efectivo que por eso lo estamos planteando y lo queremos como presentar, es algo que existe, pero queremos recargarlo. Netamente ha dado muy buenos resultados a lo largo de la vida y, bueno, nosotros que somos un poco más científicos, está demostrado. O sea, existen antecedentes suficientes para poder nosotros decirles que el autocuidado, que lo vamos a ir viendo a continuación de una manera un poco más detallada, es algo totalmente efectivo para aplicar a nosotros y, obviamente, a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Vamos a hablar de una teoría, que es la teoría del autocuidado y esta teoría fue implementada por Dorotea Orem. Esto es un dato, Dorotea Orem es una enfermera, que ella planteó la teoría del autocuidado y dentro de esta teoría existen ocho requerimientos básicos que nosotros tenemos que tener para tener un equilibrio en la salud. Y dentro de estos ocho requerimientos básicos que tenemos que tener equilibrados y no puede estar ninguno bajo, sino que todos tienen que estar en la misma línea para que tengamos una buena salud. La primera es un mantenimiento de un ingreso suficiente de aire. Es muy extenso el texto, pero básicamente aire. ¿Qué podemos encontrar en aire? No fumar. Sabemos que el tabaco produce múltiples factores a nivel pulmonar. Ventilar el hogar. Ahora ya estamos en periodo de pandemia y que de repente nos encierran, después fase 2, fase 1, fase 3. Ventilar el hogar es sumamente importante. Y, obviamente, el fumar en espacios cerrados, la contaminación, todo lo que tenga que ver con el aire y que, obviamente, va a afectar, en cierto modo, a nuestro pulmón. La calefacción, ahora que viene el invierno. Los cambios de temperatura. Entonces, como nos estamos centrando también en el tema de la pandemia, fumar tabaco es un factor de riesgo muy importante. Muchas infecciones respiratorias afecta y afecta específicamente el tema del COVID-19. Entonces, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el 29 de abril del 2020, esto fue textual, estableció que los fumadores tienen más probabilidades de desarrollar síntomas graves en caso de padecer COVID-19 en comparación con los no fumadores. Y uno se podría preguntar, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Y natamente la razón es porque el virus COVID-19 afecta los pulmones. Entonces, una persona que fuma se va a ver mucho más afectada por este virus porque su capacidad pulmonar va a estar más reducida. Entonces, la invitación es, obviamente, a cuidar la ventilación, a no fumar, ventilar el hogar, los cambios de temperatura, todo lo que tenga que ver a nivel pulmonar y de aire. Es fácil decir no fumar, pero en realidad a tomar conciencia de lo que es, básicamente. ¿Mantenimiento de una ingesta suficiente de agua? Bueno, paréntesis, lo que estamos viendo, que son ocho requerimientos, nosotros, digamos, de manera profesional, lo aplicamos. Esto se aplica, obviamente, en diferentes grados, un poco más químico, anatómico, fisiológico, en las células y un montón de cosas que lo hacen quizás un poco más fome, pero se traduce en esto, o sea, se traduce en lo que nosotros podamos enseñarles ahora y conversar ahora, que es la educación. El mantenimiento de una ingesta suficiente de agua ya se traduce, básicamente, en tomar agua. Tiene que ver con todo lo que, bueno, el cuerpo, básicamente, tiene un porcentaje alto, cerca del 70, hay diferentes estudios, cosas que hablan de diferentes porcentajes, pero un 70% del cuerpo es agua, ¿ya? O sea, en base a eso, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es tomar ocho vasos de agua, cada uno va en la capacidad que pueda tomar un vaso de 100 cc, 200 cc, 300 cc. Lo importante es beber. Ahora, claramente hay diferencias en el té, el café, las bebidas, los elementos azucarados, en realidad, todo lo que no sea agua de la llave, agua de bidón, no es considerado ingesta de líquido. ¿Ya? Esto quiere decir, claro, ustedes se pueden tomar un té en el desayuno, un cafecito al almuerzo, y un té nuevamente a la once, para decir, claro, ¿ya estoy tomando tres? No, eso no cuenta. ¿Ya? Hidrata, sí, pero no en el mismo porcentaje y no está considerado como beber agua. Sí hidrata, cumple la función, pero a menor escala, digamos. Así que, a tomar conciencia de eso, porque, vale. Tiene varios beneficios, que ahí están anotados seis puntos, ¿ya? Que son básicamente con el cuerpo, o sea, con nuestro cuerpo, ¿ya? Nuestro cuerpo es un templo, es algo que es personal propio, único e irrepetible, para que le tomemos conciencia, en realidad, al peso, de lo que significa hidratar, ¿ya? Ahora, en relación al COVID, todo eso, los pulmones ocupan un montón de agua. En una exposición, por ejemplo, como esta, que vamos a hablar entre 20 y 30 minutos, al hablar, los pulmones generan, ¿cierto?, innovación, exhalación, ¿cierto? Entra aire, sale aire, y eso produce una deshidratación, muy pequeña en realidad, o sea, pero uno sí está eliminando agua, ya que son partículas que uno no ve, de ahí viene el uso de mascarilla también. Entonces, el hablar ya produce un gasto de agua, y yo creo que todos hablamos suficiente durante el día, más cuando estamos en la casa, y de verdad que tiene una importancia. Lo importante es saber de que el agua no solamente es que me voy a hidratar o porque tengo sed, sino que el agua es muy beneficioso para el tema, por ejemplo, del metabolismo. Cuando tenemos el metabolismo lento y dicen toma agua, es porque, claro, a nivel intestinal necesitamos agua. Entonces, no vamos a ir punto por punto, pero sí lo vamos a dejar ahí, si quieren le sacan una foto, de por qué básicamente tenemos que tomar agua, que son múltiples factores a nivel fisiológico. El mantenimiento de una ingesta suficiente de alimentos. Esta es la parte que más nos gusta, ¿cierto?, que es comer, a quien no le gusta comer. Se traduce básicamente en la pirámide alimenticia, ¿cierto?, bien conocida por todos los nutricionistas, yo creo que a más de alguien ha echado, o la ha visto en algún libro de los niños, de los hijos del primo, no sé quién, es básicamente lo que aparece ahí. Ahora, hago una parte importante que especificar, que no porque en la punta de la pirámide estén las grasas, los aceites y los dulces, quiere decir que es lo que más debemos comer. Habla básicamente de triangular la alimentación, o sea, tener un conocimiento amplio de que la cazuela sirve, del arroz con vianesa que le gusta al niño porque es mañoso, sirve. Todos los alimentos son necesarios, ya todos. Hoy en día que existen bastantes cosas así como la chía, la quinoa y todos esos alimentos que para mí son un poco nuevos, pero son muy beneficiosos. También la carne, bueno, toda la alimentación en sí es importante, obviamente a lo largo de la semana. Sabemos que hay productos que son más caros, la carne, de repente el pollo, conseguir pescado, que son muy buenos, las carnes blancas son muy buenas, pero tienen ciertos costos, de repente medio es elevado el presupuesto y todo eso, pero comer una vez a la semana este tipo de alimentos, o sea, va a ser bueno, el cuerpo lo agradece, y es en realidad lo que queremos que ustedes tomen un poco de conocimiento. O sea, comer fruta es bueno, comer cinco frutas, cinco manzanas no es bueno. O sea, comer una hamburguesa sí es bueno, pero comerse tres hamburguesas no es bueno. O sea, es como eso básicamente, el equilibrio. Claro, tener el equilibrio, tener el tema también de las porciones que voy a comer, y también el tema de las calorías. Si ustedes quieren o si, bueno, nos permiten después, nosotros igual tenemos minutos de 1.200, 1.300, 1.700 calorías que están ordenados y te hacen una minuta diaria, donde uno puede obviamente controlar el peso y también obviamente reforzarlo con actividad física. Si ustedes necesitan eso, pueden contar con nosotros. Ahí tenemos nosotros esa información y felices de poder ayudarlos en el tema de su alimentación. Bueno, los datos, estos son datos a modo general. Hay un estudio que dice que la enfermedad crítica del COVID-19 aumentó un 44% para las personas con sobrepeso. Y ustedes se preguntarán por qué una persona con sobrepeso va a aumentar un porcentaje de personas que padecen más COVID y es netamente por la capacidad pulmonar. Al ser un poquito, al tener más grasa y al tener esta dificultad respiratoria, afecta mucho más a nivel celular y también obviamente a nivel de imagen, ¿cierto? Si vemos que nuestros pulmones están dañados con este virus y tenemos la dificultad respiratoria y más le agregamos el peso, el peso de la grasa que tenemos en nuestro cuerpo, obviamente nos vamos a ver afectados y va a influir en la saturación, en el oxígeno. La saturación me refiero a cuando uno está hospitalizado y te ponen un vedal acá y eso toma la saturación de oxígeno. Todo eso se va a ver dificultado en una persona que tiene sobrepeso y de ahí sobrepeso los tipos de grado de OECIA que presentan las personas, ¿ya? Entonces lo importante es reducir, obviamente, la sal. No sé si han escuchado que la sal que uno debe consumir diariamente es una tapita BIC. Dos tapitas BIC, perdón. Dos tapitas BIC. Con eso ya sería la sal suficiente que uno debería consumir diaria. El azúcar, siempre reemplazarla por gotitas. Agatosa, azúcar, rosa, milo, ¿no? O sea, hay un montón de cosas hoy en día en el supermercado no puede conseguir sucedáneos de azúcar, ¿no? Y evitar, obviamente, las grasas saturadas. La idea de la alimentación sobrepeso y obesidad no es no comer, no es que comamos solo lechuga, no es eso, sino que tener, obviamente, un orden en la alimentación dependiendo de las calorías que uno quiere consumir y siempre, 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 siempre complementarlo con actividad física. Con esos dos pilares fundamentales podemos hacer un cambio súper significativo y más ahora que estamos en pandemia. El cuarto, tenemos los cuidados asociados a lo que es la orina, ¿ya? La eliminación urinaria e intestinal. Esto quiere decir que tenemos que preocuparnos por lo que nosotros vamos a eliminar, ¿ya? Entonces, ¿qué nos podemos preocupar en este punto? Aseo y higiene. Obviamente, tener un buen aseo y una buena higiene es sumamente importante. Los ejercicios de queje, que los vamos a explicar en la otra diapositiva. Ir al baño. Ir al baño quiere decir que ustedes no se van a aguantar, por así decirlo, ir al baño, sino que existe el momento del deseo y yo tengo que ir al baño, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos tener múltiples problemas o infecciones urinarias asociadas a este aguantar de ir al baño porque no tengo tiempo. Ese es básicamente un reto a las mujeres que conocimiento pleno es que siempre se aguantan hasta el último. Ya está bien, o sea, igual es súper diferente en la manera en que la mujer va al baño. Al hombre, que bueno, es súper cómodo, súper simple. Pero está en esas diferencias que quizás ahora, que todavía estamos todos jóvenes, bonitos, guapos, hermosas, no hay problema, pero a medida que la edad avanza, esto sí genera un problema a largo plazo, el aguantarse. El comer verduras también y por esto también recalcamos el tema de la alimentación y la actividad física. Porque si no complementamos estas dos cosas, podemos caer en un estreñimiento. A medida que avanzamos en edad, según estudios, nuestra capacidad de motilidad intestinal se reduce. Entonces ahí tendremos que ya empezar a tomar probiótico o, por ejemplo, de repente le decimos al doctor, doctor, ¿sabes que tengo estreñimiento y no voy al baño hace cinco días? Y ya. Y ahí tal vez el doctor me dé lactulosa o el ciruelax para ir al baño. Entonces, eso lo podemos mejorar como complementando con una buena alimentación de fibra y obviamente actividad física. Al realizar actividad física, nuestra motilidad intestinal, que es donde tenemos los intestinos en la guatita, se ven, se empiezan a mover más y al moverse más, obviamente, vamos más al baño. También tenemos el tenesmo. El tenesmo es un concepto del tenesmo, pero no podesmo. Es como, tengo ganas de ir al baño, pero no puedo. Entonces voy al baño, tengo ganas de hacer pipí, pero no puedo hacer pipí. Ese es el tenesmo, es el concepto. La cistitis, que es algo súper conocido, ya cierto, el dolor cuando uno va al baño. Así estamos hablando de hacer pipí, básicamente, ya porque al momento de ir al baño a hacer número dos, a defecar, ya hacer caca, tal cual como se dice, es súper diferente y ahí como entramos a... es más complejo. La incontinencia urinaria, que hablamos netamente del punto de ir al baño, el aguantarse, cierto, a lo largo, a largo plazo, después produce la incontinencia cuando se nos van a empezar a arrancar las gotitas de pipí y nosotros no nos vamos a dar cuenta y vamos a tener los calzones y los calzoncillos mojados. O es cuando las mujeres también ocupan las mimí por el tema de la incontinencia urinaria y eso va mucho en relación con los ejercicios de que es el que lo vamos a ver a continuación y pusimos, obviamente, escribimos ahí diarrea porque también tenemos que cuidarnos con el tema de la alimentación de dónde nos alimentamos. Ya de repente tenemos estos deliveries ahora que estamos en pandemia o compramos, no sé, ahora que ya estamos un poco más libres. Pase tres, nos dan ganas de comer alguna cosita rica, entonces de repente todas esas cosas que tal vez no tienen una buena manipulación, no sabemos tal vez de dónde vengan, tenemos que tener cuidado con el tema de la derrida porque básicamente va ligado a la deshidratación. ¿Ya? Los ejercicios de Kegel entonces, los que les dije anteriormente, es netamente un ejercicio para fortalecer los músculos del suelo pélvico y esto es básicamente lo que usted tiene que hacer es, usted va al baño a hacer pipí, tira el primer chorrito de pipí, ya lo voy a hablar en un lenguaje que podamos entender, usted tira el primer chorrito de pipí, contrae y aguanta tres segundos. Corta. Corta el pipí. Es un juego. Es claro, es como un juego. Corta el pipí, contrae tres segundos y luego suelta. Y de nuevo empieza los tres segundos y luego suelta. Eso lo puede hacer haciendo pipí o cuando esté ahí esperando la micro o vaya a ver algún familiar, lo puede realizar. Y este ejercicio es para fortalecer los músculos del suelo pélvico porque cuando empezamos a avanzar al adultez, al adulto mayor, estos músculos del suelo pélvico empiezan a debilitarse. ¿Ya? Y es por eso que ocurre la incontinencia urinaria. ¿Ya? Entonces, la idea es empezar obviamente cuando uno ya es un poquito más tiene menos edad, pero nunca es tarde. Entonces, empecemos ahora a empezar a hacer estos ejercicios que uno los puede hacer en la casa, en el baño, donde uno quiere. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan importante? Porque es lo que hacemos durante todo el proceso de nuestro ciclo vital. O sea, desde que estamos chicos guaguas que nos cambian los pañales y después cuando estamos adultos mayores ya no hay tercera edad sino que hay cuarta edad, incluso hablando de una quinta edad, ahí nos vuelven a cambiar los pañales. Entonces, como la pelvis está compuesta por músculos, todos los músculos se entrenan, uno va al gimnasio a hacer músculos, esto también se entrena. En el concepto que decía Natalie, en donde uno está esperando la micro, ya no quiere decir que uno va a estar detrás del paradero haciendo que no, sino que uno puede contraer estando de pie. Ya es un ejercicio que hay que estar consciente nada más. Y en el baño es mucho más fácil y mucho más entretenido también, porque uno corta el chorrito y lo corta y... Pero lo llamamos obviamente a... Esto ya pasa a ser como un tema de autocuidado a nivel de orina. Y obviamente el estreñimiento se dice que las disposiciones al menos una vez cada tres días se llama estreñimiento. ¿Ya? Y obviamente esto, como lo dije anteriormente, es por alimentación y actividad física. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obviamente alimentos ricos en fibra, vamos a consumir agua, vamos a hacer los ejercicios físicos, también el ejercicio de Kegel, y también tenemos que tener en cuenta que algunos medicamentos podrían causar estreñimiento. De repente compramos estos medicamentos y aquí por posterior, de repente dice efectos secundarios, efectos adversos, y eso puede causar un estreñimiento y obviamente en esas circunstancias si a ustedes obviamente les molesta ir a consultar siempre a un médico para que el médico pueda solucionar este estreñimiento. Equilibrio entre la actividad y el descanso va a hablar netamente, ¿cierto? De los ejercicios que podamos hacer y del descanso que vamos a tener. Ambos son totalmente importantes. No sirve de nada que se maten haciendo ejercicio si no descansan lo suficiente porque son compatibles totalmente. Ahora, ¿qué recomienda la Organización Mundial de la Salud? Es que todos de muy pequeño hasta la larga data de edad hagamos por lo menos 30 minutos de ejercicios diarios. ¿Ya? Ejercicios pasivos que son ejercicios que podamos hacer nosotros en casa con los implementos que tenemos hasta caminar. Ahora, ¿qué es lo importante de estos 30 minutos? Es que sean sostenidos en el tiempo. No es que hago 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Lo ideal es que sean 30 minutos de corrido cosas que generen un pequeño gasto cardíaco y que el corazón algo se esfuerce. Esa es la intención de esto. Y por supuesto, hablando del descanso, es netamente que, como se dice, hay que dormir los niños 12 horas, los adolescentes 10 horas, los adultos 8, 7 horas. A la larga y a la vida real, uno duerme 6 horas, uno duerme 5 horas, 7 horas. O sea, hay que ser un poco más realista. ¿Qué es lo que pasa? Va en la calidad del sueño. Hoy en día, con los aparatos, ¿cierto? Con los teléfonos, que todos tenemos un teléfono, dejamos el teléfono de lado, estamos todo el día con el teléfono, ¿cierto? Lo dejamos en el velador, lo último que hacemos es poner la alarma, asegurarnos de que sea la hora que nos vamos a levantar, y darse vuelta y acostarse, abrazar a la pareja y listo, y nos dormimos. Eso habla de que si se acuestan a las 12 y se van a levantar a las 8, no van a descansar las 8 horas, las 8 horas, ya porque eso tiene una higiene del sueño. Hay que ambientarse, hay que prepararse cuando uno se lava los dientes, cuando uno deja de comer, cuando uno se pone el pijama, ¿cierto? Cuando uno se despega de la pantalla. Hay un montón de datos importantes de eso que tienen que ver con la calidad de cómo duermos, como duermo pero no descanso. Súper común. Sabemos igual que con el tema de la pandemia, el estrés, la ansiedad se ha visto mucho en esta época, y obviamente los invitamos a realizar yoga, a relajarse y obviamente si tenemos dificultad en poder conciliar el sueño de una manera correcta, siempre es mejor si es posible visitar a un médico, si es que es posible tomar una pastilla para el sueño porque hoy en día se ha visto mucho que muchas personas toman pastilla para dormir, pero de repente nos pasamos el dato de amiga, mi amiga me dijo que esta pastilla es buena, pero siempre, siempre, siempre uno no es igual a la otra persona y el organismo es distinto y la fisiología de cómo funciona nuestro organismo es distinta. Entonces siempre preguntan a un médico si ustedes pueden consumir tal vez una pastilla para dormir en el caso que ustedes no duerman, no puedan conciliar el sueño, no duerman en toda la noche, siempre preguntar a un profesional, ya nunca automedicarse, evitar el café obviamente en la noche, el tabaco y las bebidas energéticas y si consumen algún medicamento para dormir, verificar el horario, el horario desde a qué hora me lo tengo que tomar, porque los medicamentos tienen efectos de, ¿cómo se llama?, de tratamiento, o sea, el medicamento dura 12 horas, entonces me lo tengo que tomar, por ejemplo, a las 7, porque hay 7, 12 horas y listo. En cambio, si yo no me tomo el medicamento a la hora adecuada, por ejemplo, el medicamento para dormir, voy a andar somnolienta en el día, entonces siempre, siempre, siempre preguntar a un médico o un profesional de la salud. Entre el equilibrio de la soledad y la, está cortada mi, y la interacción social, ya, hoy en día tenemos la facilidad del teléfono, que en esta parte sí es bueno, el teléfono no es tan malo, ¿cierto?, nos da esa facilidad de poder comunicarnos con nuestros seres queridos, ¿cierto?, tener comunicación abierta y también, por la pandemia, de alguna u otra manera, hemos tenido que aprender a la mala, a estar solos, ¿cierto?, a poder vivir consigo mismos, obviamente no todos vivimos solos en una casa, en un departamento, tenemos familia, pero encerrarse un poco a las redes de apoyo, a las redes sociales, al vecino, a la vecina, ¿cierto?, a la comunicación, que no es malo, pero también lo que se ha generado gracias a la pandemia tiene un cierto punto, digamos, un tanto psicológico que es bueno, que es el poder aprender a vivir con la propia familia, es súper estresante, lo sé, es súper agotador de repente, pero tiene una parte buena que quizás ahora no lo vamos a ver, pero una vez que la pandemia vaya acotándose, ¿cierto?, ya vaya disminuyendo, lo vamos a agradecer, de verdad que lo van a agradecer todo este encierro y la capacidad que tiene la mente de poder soportarlo, que te corten la libertad, va a ser bueno. O sea, básicamente potenciar las redes de apoyo y obviamente lo que ustedes están haciendo al participar en estos talleres que realiza el Hogar de Cristo totalmente suma a tener un equilibrio entre soledad y interacción social. Entonces, obviamente siempre los invitamos a poder asistir a todos estos talleres que se realizan. Prevención para los peligros de la vida, el funcionamiento y el bienestar humano. Bien complejo en realidad, es un nombre pero se traduce en súper sencillo en realidad. Tiene que ver con los, básicamente lo vamos a traducir a los elementos de protección personal. Algo que para nosotros cuando, bueno, en hospital, en clínica, en consultorio, donde sea súper común ponerse guantes, sacarse guantes, lavarse las manos, no toque acá, ponte la mascarilla, saca de la mascarilla y de los guantes, algo común. Pero de repente esto se hizo cotidiano para el mundo entero. O sea, de repente todos teníamos que usar la abuelita que cómo le pongo la mascarilla que tiene la pareja chueca, que el niño que se la saca, que todos estamos educados hoy en día y es algo súper bueno, ¿cierto? Es algo muy provechoso que es bueno que todos sepamos lavarnos las manos, que haya existido esta campaña del Ministerio de Salud, de a poco todos hemos tenido ese conocimiento de aprender a lavarse las manos, que no es tan solo por un virus, porque virus existen millones, o sea, y ya vivimos con ellos. Pero de repente eso produce otros pros, ¿cierto? Con lo mismo que vimos antes a la alimentación y ayuda bastante. Por eso, el uso de la mascarilla esencial, nosotros podríamos darle una charla de mascarillas, pero en este momento no podemos por temas de tiempo, pero el tema de las mascarillas es sumamente importante, el lavado de manos, la desinfección del lugar y recordar que vivimos con millones de microorganismos que están en todos lados. y obviamente la sobredosificación que yo le hablé de los medicamentos que también tiene que ver con este tema de peligros para la vida. Y obviamente la promoción de la normalidad tiene que ver con cómo nos cuidamos, entonces la pregunta que ustedes se las van a responder a ustedes mismos, y no para que abran su micrófono y nada de eso, es cómo ha afectado la salud de las personas en contexto COVID. Ahí la van a responder ustedes cómo a ustedes la ha afectado a su familia y obviamente aquí como profesionales de la salud tenemos que recalcar la importancia de la vacunación, las fiestas establecidas para cada persona. Siendo profesionales de la salud obviamente los invitamos a vacunarse, a ser responsables y al tener una responsabilidad colectiva, el de no solamente la vacunación es para mí, sino que también es para el que está al lado y eso se llama una responsabilidad colectiva. obviamente que también tiene que ver y va ligado con el autocuidado y recalcar que la importancia de la prevención y de la educación de escuchar estas charlas, de saber cómo podemos cuidarnos haciendo una pincelada de conocimiento en salud en estos tiempos de pandemia es sumamente importante y obviamente nosotros los invitamos a seguir escuchando estas charlas, a seguir perfeccionándose nosotros estamos totalmente abiertos a escucharlos si tienen alguna duda o tienen algún problema en salud ahí están nuestros correos y pueden contactarnos también y obviamente vamos a terminar con el Sergio el agente topo más conocido no sé si gran película pero entretenida y nosotros básicamente pusimos este señor porque esta película fue seleccionada por el tema del Oscar pero nosotros tenemos una relación con ese hogar con el hogar de adultos mayores nosotros hicimos nuestro internado cuando nos estaban formando de enfermeros lo hicimos en ese hogar donde fue grabado esto y bueno el mensaje para todos es nunca es tarde nunca es tarde para aprender nunca es tarde para cuidarse nunca es tarde para dejar de fumar nunca es tarde para vacunarse entonces ese es el mensaje que queremos proyectar en ustedes que lo felicitamos por obviamente poder participar en estos talleres que implementa el Hogar de Cristo nosotros felices y la invitación obviamente está abierta a seguir aprendiendo a seguir cuidándose y nosotros aquí estamos para lo que necesiten bueno tenemos Instagram tenemos correos y eso así que muchas gracias por escucharnos y bueno esto no termina todavía y viene ahora el caso el caso que es una reflexión grupal que es se los leemos nosotros Eugen ya entonces dice así es una reflexión grupal donde ustedes van a trabajar dice Teresa 74 años y Ernesto 76 son una pareja de adultos mayores jubilados usualmente son muy activos y participan de diversas actividades deportivas y recreativas en la casa de la cultura de su común la caja de compensación a la que pertenece su junta de vecinos además de tener una relación de pareja y familiar muy saludable en efecto reciben frecuentes visitas de su hijo Alberto su señora y sus dos nietos Martín y Alejandra con quienes comparten y juegan y regalonean sin embargo la pandemia por COVID-19 ha generado cambios en su vida el distanciamiento social y el cierre temporal de algunos servicios recreativos y espacios de encuentro producto del confinamiento total o parcial asignado por al plan paso a paso han dificultado el mantenimiento de su rutina habitual los fines de semana al no tener visitas de su familia han optado por no cocinar y encargar pizza a domicilio y como las pizzas son grandes les dura para al menos dos días en este periodo Teresa comenzó a sentir algunos dolores musculares por la falta de movimiento sin embargo teme realizar ejercicios físicos sin supervisión de un profesor Ernesto por su parte se ha sentido un poco angustiado y estresado por el encierro y ha comenzado a retomar ah no ha comenzado a retomar el hábito de fumar escondido mientras Teresa ve las noticias en la televisión Alberto su hijo instaló internet en la casa de Teresa y Ernesto pero ellos aún no se habituan a usarlo incluso le temen un poco a la tecnología en periodos de cuarentena total no han ido a hacerse sus controles de salud porque les cuesta sacar el permiso de desplazamiento en el computador entonces las preguntas ahí está las preguntas que ustedes tienen que responder en los grupos que van a formar ¿qué recomendarías a esta pareja para poder llevar un estilo de vida saludable? ¿y qué opciones podrían realizar Teresa y Ernesto en contexto de pandemia para dar continuidad a su rutina habitual? vimos bastante ahí en relación a la diapositiva que vimos son ocho puntos de los cuales se abarca el bienestar completo ya no tan solo físico y también social así que creo que igual está fácil como que lo podamos resolver y cualquier duda nosotros estamos aquí oye tremendo tremendo los aportes que nos han dado más encima el caso que es como para analizar nuestras situaciones yo creo que a todos a todos nos toca el caso está bastante lo de Teresa y Ernesto está bastante común así es más encima con lo del agua parece que los tecitos no cuentan así que estoy preocupada yo creo mira y varias se están reyendo y las que casi no están todas las mismas es que hace frío pues cabros está difícil sirve el agua tibia sí sí mejor todavía pero ahorita mandamos el caso al grupo de WhatsApp que tenemos con los participantes y vamos a ver la opción a través de Claudio de enviar el texto a los grupos buenísimo María Verónica dice excelente presentación muy completa muchas gracias gracias por compartir el profesionalismo chiquillos también tremenda presentación más encima nos dieron una intro a lo que se viene que es la segunda parte de este encuentro donde efectivamente vamos a poder conversar y reunirnos le vamos a pedir ahí a nuestro compañero Claudio que nos empieza a dividir en grupos y no se asusten van a ser seleccionados a grupos en salitas más pequeñas y arriba les va a empezar a decir cuánto tiempo tienen para el trabajo así que atentos a ese tiempo porque además vamos a compartir preguntas en esto que está apareciendo en pantalla que es la herramienta para celulares que es Dora que es una aplicación para celulares donde nosotros vamos a ir dejando preguntas que vamos compartiendo en este espacio mira dice también hay tremendos profesionales para los chiquillos se nota ahí el cariño de la gente y todo lo que fuimos aprendiendo con usted así que muchas gracias por la presentación y la dedicación dice Camila para Renato y la Natalie opino muchas gracias y también les doy las gracias a ustedes oye porfa atentos entonces a la distribución por grupos y lo más importante necesito que cuando estén en los grupos definan un representante porque aquel representante en el bloque final nos va a dar la reflexión en resumen para todos los demás quienes no pudimos estar en el mismo grupo de conversación que ustedes así que por favor primera tarea reunirse aceptar la invitación a las salidas y definir el representante y nos vemos a la vuelta volvemos a grabar esta sección para que quede para el recuerdo el plenario luego de ese espacio de conversa esperamos que todos hayan podido conocerse un poquito y reflexionar acerca del caso hay alguien que está diciendo muchas gracias lo que necesiten para Renato y la Natalie para que les puedan preguntar por el chat ellos van a estar dando unos datitos de cómo seguir ubicándoles así que bueno ahora como ya volvimos les vuelvo a dar la bienvenida y estamos en la tercera y última parte de este encuentro listos para el plenario así que me gustaría saber si están todos con sus representantes listos o listas veo que dicen que sí así que tengo entendido que fueron cuatro grupos ¿cierto? y para que vayan tomando la palabra no sé quién quiere partir contando cómo fue la reflexión del caso en su grupo hola 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 acá Jessica a mí me tocó el grupo dos si es que no me equivoco no noté el número pero estaba compuesto por siete personas ¿ya? bueno ahí hicimos un 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 repertorio de ideas y llegamos a la conclusión de varias ideitas para para cada pregunta así que voy a les voy a partir diciendo en base a la primera pregunta dice ¿qué recomendarías a esta pareja para poder llevar un estilo de vida saludable? bueno lo primero que nosotros opinamos bueno el hábito alimenticio que lo deberían cambiar automáticamente empezar a cocinar todos los días o día por medio para que ellos puedan alimentarse de mejor manera el autocuidado ya sea ya que el don Alberto haya aparecido se quedaste en silencio Jessica ¿puedes volver a activar tu micrófono? ahí sí gracias ahí sí ya no sé si se me escuchó la primera las primeras respuestas que di llegamos a la alimentación y después empezaste a decir el otro punto ya el autocuidado lo principal que en caso de que ellos saliesen en el sector que anduvieran con solto el gel la mascarilla artículos de protección viendo el tema del COVID que tuvieran sus vacunas al día ambos y y que pudieran también poder salir a algún lugar donde no hubiera mucha gente para que ellos también pudieran distraerse ya que debido a que ellos estaban haciendo actividades recreativas antes de que llegara la pandemia se la había en cierta forma acostumbrado a una rutina totalmente distinta entonces por ende la señora Teresa estaba sintiendo dolores en el cuerpo musculares porque estaba más tiempo sentada entonces la determinación que nosotros llegamos con todo lo que anticipadamente había dicho la última dijimos que podía salir a un lugar a hacer ni siquiera hacer ejercicio por último caminar un rato para tener un poquito más de ventilación de poder tomar un poquito de aire y poder distraerse un poco entre tantos ratos que están encerrados y en base a la segunda pregunta dice que qué opinión o qué opciones podrían realizar Teresa y Ernesto en el contexto de pandemia para poder darle continuidad a su rutina habitual bueno lo que logramos definir con la chiquilla en el grupo lo primero como ellos tienen acceso a internet ya que su hijo Alberto le había instalado internet en la casa que él o bien vecinos o otros familiares que le ayudaran a ellos a poder entender un poquito la tecnología para que no se asusten y viendo que en términos de pandemia a ellos igual les sirve de qué manera lo primero que lo pudieran incluir en el grupo whatsapp del barrio en el caso que no estuvieran los hijos permanentemente yendo para que lo solicitaran cualquier ayuda que ellos necesitaran ya sea de término familiar término de salud o no sé cualquier cosa que ahora igual en la tele se está viendo cuando adultos mayores tan solo pueden llegar a llegar a fallecer sin tener que tener ayuda de alguien segundo que pudieran usar la tecnología dependiendo también de que ellos haya alguien que les enseñe poder comunicarse con amigos familiares por videollamada para que esto también no se haga tan tan doloroso el tema del encierro también pudieran ver documentales ejercicio en youtube o tipo manualidades para que también se entreteniesen y lo último que también tiene que ver con el tema tecnológico que también la gente del sector pudiera no sé hubieran grupos de sea por el mismo grupo de whatsapp que lo incluyeran ante cualquier no sé van a hacer algo en la villa hoy para que lo tengan en cuenta para que ellos no por el hecho de ser adultos mayores se sientan tan vacíos eso más que nada comentamos en el grupo buenos datos jéssica gracias por compartir sus reflexiones espero que haya sido un momento bien conversado y compartido a pesar del poquito ratito que tuvimos muchas gracias alguien más que otro representante del grupo que nos puede contar en tres minutitos cómo fue su su resumen de la conversación hola hola soy Teresa estaba en el grupo número uno bueno discutimos con los otros con las otras personas que estaban dentro del del grupo de la sala que sería importante obviamente muchas cosas parecían todo eso a lo que comentó jéssica con respecto a fomentar la alimentación sana porque resulta que se mencionaba en el en la lectura que empezaron a consumir mucha comida chatarra para no cocinar los fines de semana ahora para si no quieren cocinar los fines de semana una buena alternativa como decía Jessica es cocinar quizás para dos días o quizás también congelar comida para que de esta forma puedan tener un descanso el fin de semana si no quieren cocinar esa sería como una buena alternativa y también como se comentaba en el texto decían que ellos estaban como acostumbrados a tener actividad física por tanto no sé recomendarles que en casa también se puede tener este tipo de actividad física a través del mismo uso de tecnología que quizás sería bueno que si no no se maneja muy bien en el tema que que el mismo hijo que les hizo este como regalo les enseña a utilizarlo para poder quizás ver ahí tutoriales para poder hacer ejercicio para mantener mayor contacto también con 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 el exterior ya que el encierro claramente a todos nos ha nos ha limitado mucho a tener este contacto con las personas con las que estábamos acostumbrados además que eran muy sociales porque participaban en juntas vecinos ni todo eso por tanto yo creo que de cierta forma les afectó más aún el asunto del del confinamiento por tanto sería como súper importante que este hijo o que la persona que pueda hacerlo les enseñara a utilizar esta tecnología para poder hacer reuniones sociales a través de de internet y eso serían como los puntos más importantes que que se trataron quizás también sería importante quizás encontrar algún alguna forma de mantener el tiempo ocupado ver algunas películas en el mismo Netflix si aprenden a utilizarlo o buscar algún no sé alguna forma de distribuir mejor los tiempos para que este encierro no sea tan tan tedioso para 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 ellos porque tuvieron que cambiar su vida cotidiana de la noche a la mañana como todo como todo gracias Tere son elementos distintos a los que nos mencionaba la Jessica temas de whatsapp aprovechar tecnologías modificar rutinas tratar de encontrar un espacio para mejorar su calidad de vida cierto no sé si hay otro grupo que quiera contarnos un resumen ya nos acercamos a la hora de cierre y queríamos dar el espacio a alguien más que quiera contarnos sus conversaciones hola hola mi nombre es Aline no recuerdo el grupo que teníamos pero en base a las preguntas o sea el número del grupo en base a las preguntas llegamos a la conclusión que es importante una dieta equilibrada y también respecto al contacto social el cual es muy importante para las personas y también que lo importante sería acudir a redes de apoyo en este caso sería las redes de apoyo más cercanas a los vecinos principalmente y también con su hijo también que puedan realizar ejercicios de baja intensidad dentro de su casa ya sea como caminar o también poder utilizar bicicletas elípticas y si no hay muchos recursos también se puede acceder a las plazas donde también las personas pueden acceder de manera libre y realizar este deporte y también en cuanto a la alimentación sería poder hacer pequeñas cantidades de alimento y también distribuirla en diferentes recipientes para tener durante la semana y no se puede echar a perder esa comida en cuanto también se habló de acuerdo a la memoria que también es importante los juegos de mesa los juegos de carta también se realizó que para disminuir la ansiedad sería bueno dejar un poco las noticias de lado las noticias catastróficas y también tener como una rutina entre ellos ya sea de karaoke de música de baile para que ellos puedan tenerlas dentro de esta rutina y también sería lo último que ellos pudieran encontrar una ocupación ya que muchas veces con esta jubilación se va perdiendo este rol de trabajador que tenía anteriormente y por eso sería como importante que ellos pudieran encontrar algo en conjunto para realizar manualidad o táctil oye es súper bueno el aporte gracias Aline porque es un elemento distinto a lo que decían los otros grupos anteriores de activar también las redes ustedes lo mencionaron pero el hecho de que ellos tomen la relevancia la importancia de estar juntos los juegos de mesa y esas rutinas entre dos sería un muy buen aporte así que gracias por ese elemento distintivo Aline nos quedan un par de minutos para alguien más no sé si queda el último grupo sino para ir dando paso a las apreciaciones de los chiquillos ¿alguien más quiere hablar? parece que no así que ya cerca del término de esta jornada quiero agradecerles el tiempo pero también quiero aprovechar de preguntarle a Renato y Nathalie cómo fue para ellos este espacio creo que también pudieron estar conversando en algunos espacios el caso no sé cómo fue la experiencia para ustedes tal vez nos podrían contar un poquito antes de cerrar y en paralelo aprovechamos de escuchar a Renato y la Nathalie en el chat les van a dejar un formulario para que ustedes nos ayuden a mejorar estos espacios un formulario de encuesta que está en el chat que lo pueden responder en tres minutos máximo entonces mientras ustedes lo responden podemos escuchar a la Nathalie y al Renato de cómo les fue en su paso por los grupos por favor ayúdenos a mejorar con sus respuestas en el formulario que está en el chat yo creo que a todos les quedó absorbieron bastante la información los felicitamos porque cuando uno pone un caso para que ustedes lo desarrollen todas las personas son distintas todas las personas tienen condiciones distintas otras tienen tal vez un poquito más de plata otras no como hablamos en un grupo que preguntaron pero hoy en día la gente no tiene tal vez para comprar ensalada o cosas así pero siempre hay que hay un abierto si hay un micrófono bien igual no ahí sí va a estar en la mañana no lo habrá ahí todo saca de ahí a ver parece que es el micrófono lo oye ahí lo apagamos yo lo silencié silencialo todo sí mejor ya me perdí que vi en relación a la alimentación se hablaba de la alimentación hablamos de la alimentación que como es importante alimentarse bien por supuesto tal cual acá como en el caso empezaron a comer pizza que no está muy lejano aquí me imagino que se tienen que haber sentido reconocidos en algún punto en haber abusado porque todo esto de la ansiedad produce de uno hacerse más amigo de la grasa y de los fritos y porque es más rico produce otra satisfacción y todo ahora no nos hace tan bien y todo eso también es más barato y como había una chica que era antofagasta había otra persona que era de Puerto Vara había una de Chiloé nosotros estamos en Valparaíso hay muchos que son en Santiago los precios van variando porque la alimentación de verdad que no deja de ser en todo esto entre tanto entre la actividad el ejercicio el descanso la alimentación es una parte importante entonces van variando los precios y ahí es donde uno puede porque acá por ejemplo los mariscos son baratos o sea uno pudiese acceder a ellos y es rico es súper sano ahora yo no sé si en el norte los mariscos van a ser igual de baratos o la fruta de repente decían 1700 pesos el kilo manzana o sea por eso es la importancia y de verdad los felicitamos porque claro depende del contexto que uno esté con la persona que uno esté como uno se tiene que adaptar a las circunstancias de hoy en día con el tema de la pandemia y todos los grupos lo abarcaron bastante bien entendieron entendieron súper bien y se formaron ese esa como orden que queríamos expresarles que era de las ocho necesidades básicas que tenían que tener para tener un equilibrio en la salud y como lo dijeron y como lo expusieron los felicitamos al final nos vamos súper felices de que entendieron cómo tenía que ser este equilibrio y que tiene un orden también y eso es lo importante oye perfecto este espacio encuentro virtual nos hace desear otro espacio de conversa tal vez aplicando los elementos que se nos entregaban conversando tal vez entre todos deseamos el volver a encontrarnos en algún momento lo haremos pero queremos invitarles a otros espacios virtuales con la cartelera de eventos hogar de cristo que mis compañeros van a empezar a proyectar en unos momentos más y volver a solicitar que por favor puedan revivir esta experiencia y contarnos qué les apareció en la evaluación que dejamos en el chat entonces durante el mes de agosto tenemos varios eventos entre ellos muchos conversatorios pero también espacios de talleres sobre temas de transparencia el tema de conversación estamos súper buenos para conversar en esta época porque nos echamos de menos entonces aprovechamos todos los espacios virtuales para poder conversar en los conversadoras y también en las horas de conversar que como ustedes pueden ver ahí hay dos de cada uno en los conversadores son conversaciones más relajadas en las horas de conversar son conversaciones más de incidencia pública porque siempre hay alguien importante conversando en ese espacio y en los extremos el día jueves 5 tenemos un taller de transparencia y en la serie de temas sobre situación de calle en América Latina tenemos a CISCAL en un taller bastante extenso del 23 al 27 de agosto para que estén atentos ahí esto está en informaciones hogar de Cristo si alguien tiene dudas nos puede escribir y quisiera también contarles que la próxima semana vamos a estar enviando la grabación y la presentación a sus correos donde ustedes se inscribieron les vamos a hacer llegar el agradecimiento por su participación en este espacio pero también la presentación que nos compartió Renato y la Nátaly durante este encuentro y este taller y no quiero dejar pasar el recordatorio de que además en la aplicación DORAP quedó una pregunta acerca de cuáles son los elementos más importantes a considerar para resguardar nuestra salud integral al momento de hacer nuestras intervenciones con nuestra familia con nuestros vecinos con las personas con quienes estamos haciendo acciones sociales la pregunta que quedó alojada en DORAP es ¿qué aspectos deben considerarse las intervenciones sociales para garantizar la salud integral de las personas? no solo de quienes estamos apoyando sino también de los equipos que están interviniendo así que les invitamos a todos a responder en la sección de la ampolleta en DORAP para que puedan acercarse un poco más a compartir sus experiencias aprovecho también de comentar que Nathalie y Renato nos dejaron su correo que es contacto arroba clineduca.cl si ustedes tienen dudas o quieren seguir conversando con ellos o hacer consultas dejaron este correo para que ustedes se puedan contactar yo lo voy a dejar aquí en el chat solo de su causa super mira estoy leyendo el chat que hay varias preguntas muchas gracias a quienes ya han respondido la encuesta me dice Teresita que me gustaría participar en la conferencia sobre su situación de calle en América Latina te dejé el nombre del grupo que organiza fiscal para que te metas a Google y está ahí el link de inscripción estaban hace un tiempo atrás hablando de la inscripción para las presentaciones cuando nosotros hicimos esta laminita todavía no tenía el link de inscripción pero había un correo déjame buscarlo para ver si lo puedo poner y en fiscal en Google te va a aparecer el congreso latinoamericano para que lo busques Teres saludos desde Pichilemu dice la Jessica la Aline gracias por la presentación chiquillos todos dan las gracias a los chiquillos de Clineduca y ahí el contacto arroba clineduca.cl es el correo y también el Instagram de Clineduca para que puedan seguir en contacto con el Renato y la Natalia que nos han hecho un tremendo espacio de encuentro dale Renato en relación a esto mismo o lo que quieran en realidad aquí nuestras formaciones como bien amplias o sea como no somos los más secos de la vida pero esa es la gracia de la enfermería que manejamos un poquito de todos los temas entonces quizás de la misma presentación queda algo por ahí pendiente no sé de la misma alimentación de repente de consumo de agua de los ejercicios de Kegel lo que sea está el Instagram está el Whatsapp no sé cualquier vía es buena nosotros estamos ahí siempre podemos responder en algún momento si no hoy día ya mañana pero siempre está el paso abierto y si tienen bueno con el tema del COVID si tienen alguna pregunta con el tema de la pandemia dónde ir dónde me puedo tomar el test qué examen me tengo que tomar de verdad nosotros es súper disponible para todas las preguntas que tengan de hecho nos preguntan bastante personas que de todos lados acerca de COVID del examen PCR dónde tomar qué hago mi familiar se enfermó hace dos días no sé qué hacer todo eso la verdad tengan la plena confianza de preguntar a nosotros siempre estamos totalmente disponibles y la base de nosotros es entregar educación y prevención en salud que es lo que sabemos hacer muy buena charla Renato y Natalia Natalia muy buena muchas gracias tomar todo apunte la señora José sí la señora José va a tomar todo apunte muy bien muy explicada y ahí también para que tome apunte la Tere Vallejo el correo de la persona de fiscal te lo dejé ahí en el chat para que lo pueda sacar muy rápido lo pasaron ah mire José 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 en el chat de este team busque ahí donde está en su teléfono y va a aparecer qué correo le faltó anotar diga el correo anotar correo mire y ya lo habían sacado yo se lo dicto de nuevo es contacto ya arroba ya clineduca como clínica clineduca clineduca.cl ahí sí yo los voy a dejar los contactos en el en el whatsapp del taller también para que los puedan que no alcanzaron a anotar el consultorio fiscal y el contacto de clineduca muchas gracias muy bien muchas gracias no hay problema oiga y nos queremos dejar invitados para los próximos encuentros formativos que van a ser en octubre ahí lo avisan con tiempo con tiempo les vamos a avisar así que quiero agradecer una vez más la participación de todos y todas ustedes la atención que les pusieron a Renato a Nathalie la dedicación y ganas que le pusieron a la conversación de grupo y también su disposición a participar de las reflexiones finales así que un gusto volver a compartir este espacio virtual con todas y todos ustedes y espero volver a encontrarnos en otro espacio tal vez en octubre tal vez en espacios presenciales o si nos tocamos por la calle saludarnos de manera fraterna como lo hacíamos en algún momento así que un gusto gracias por esto y nos seguimos contactando ojalá en octubre y si no por los whatsapp del grupo que tiene ahí la dirección de comunidad de hogar de cristo con nosotros así que buenas tardes que estén muy bien que estén muy bien chao 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 desde chilo chao 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 que estén bien chao gracias muy buenas chao un abrazo chao chao chao